Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un headset o borrón general a un celular marca hawaii el modelo es el G6 2019 para hacerlo tengan en cuenta que se va a borrar toda su información el teléfono se va a resetear para hacerlo también el teléfono debe estar 100% apagado y vamos a presionar sin soltar el botón de subir volumen y vamos a presionar enseguida el botón de encendido sin soltar ambos botones cuando encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen listo aquí ya soltamos el botón va a aparecer este pequeño menú con el botón de bajar volumen bajamos a la palabra que se llama WIPI Data Factory Reset está de color azul ya lo he bajado ya está seleccionado y para entrar a esa opción tocamos el botón de encendido aquí vamos a subir a la opción que se llama WIPI Data Factory y aquí vamos a escribir la palabra Yes aquí ya se tecrió y con la palabra seleccionada WIPI Data Factory Reset tocamos el botón de encendido aquí vamos a bajar para confirmar con el botón de bajar volumen a la palabra WIPI Data Factory Reset en la parte de abajo y tocamos botón de encendido y comenzará el formato o reseteo listo ahora vamos a bajar a la palabra que se llama WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido para borrar los datos de la partición listo aquí solo resta reiniciar el celular seleccionamos la palabra Reboot System Now y tocamos botón de encendido y listo gente de esta forma se hace el Hard Reset o borrado general a este teléfono marca Hawaii Y6 2019 bueno gente si les fue de utilidad el video tutorial no olviden suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima saludos a todos